Te vi caminando Como un dulce amanecer Las almas que cantan Como un dulce amanecer Quisiera ser un sorsal Cantarte por mis mañanas Quisiera ser la brisa Que corre por tu ventana Quisiera ser la brisa Que corre por tu ventana Una mariposa volará a tu lado Suelto tu cabello lo llevarás Y en la rama de aquel árbol Siempre cantará tu sorsal Y en la rama de aquel árbol Siempre cantará tu sorsal Y en la rama de aquel árbol Y eso es lo que hacemos hoy en día Perdóname la ignorancia total De lo que voy a preguntar Te pido mil disculpas No se lo que es una guachera Bueno una guachera es este Criamos terneros Se atiende el preparto Vamos a decir que son las vacas Próximas a parir Ajá Y de allí Bueno este Se le da Se atiende las primeras seis horas Se le da el calostro Y bueno A medida de eso Bueno la crianza de terneros Se le da la leche y eso Me da mucha intriga Yo esta canción no la conozco Y verte ahí con la guitarra Quería preguntarte De quien es este tema Bueno este es un tema mío Que compuse hace un tiempo ya Y bueno Mira que bien Realmente una canción Primero que nada muy hermosa Tenes una voz muy linda eso Sacando Dejando todo de un lado Lo que haya pasado hoy o no Creo que también Tu talento no solamente se vio en tu voz Sino obviamente en tu capacidad para componer Y también para tocar la guitarra La canción es hermosa Tu voz es muy buena Muchas gracias Y te deseo también muchísimo Muchísimo éxito en la canción Muchas gracias Hola Alan Hola Bienvenido Hubo algunas cositas Viste que no hicieron que Que yo me diera vuelta No sé mis compañeros Pero Quería preguntarte ¿Con quién viniste? Eh bueno vine con mi mamá Y mi hermana que están ahí Mi pareja Mi hijo y mi papá Y mi suegra Toda la familia Mi suegra que está por ahí también Y tu suegra No te olvides de tu suegra Los nerdios nos comen los nerdios No, no se olvides de tu suegra No, no se olvides de tu suegra Tremendo Tremendo Mira la carita Hola Hola ¿Cómo te llamas? Valentino ¡Ay! ¡Qué bueno! Valentino ¿Y qué me decís? ¿Cómo canto papá? Bien Bien Comienzo ¡Muy bien! Cantó papá ¿Y a vos te gusta cantar Valentino? Sí ¿Y cantás vos también? ¿Qué cantas? ¿Qué te gusta cantar? Todo lo que yo quiera ¿La puerta? No No Cantame un pedacito de algo, vale Ponelo bien cerca del micro Ahí está bien, cerquita Cantame un pedacito Bueno Mmm Tengo un amigo campero Se le murieron con... ¿Estaba mejor? ¿Así? ¡Ay, sí, mi amor! ¡Qué señor! ¡Qué increíble este niño! ¡Increíble! ¡Increíble! Alan Debo confesarte que realmente no me di vuelta por el problema de tiempo Y solamente por el problema de tiempo Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque estoy seguro, hermano Que si vos seguís en esto de la música Mirá que yo ando en festivales por ahí en el interior Ando y ando Pero estoy seguro Seguro Anotá, escribí lo que te digo Que si vos seguís Nos vamos a encontrar en muchos escenarios Porque condiciones tenés A seguir adelante Muchas gracias Tremenda voz Tremenda voz Gracias Muchas gracias ¡Chao Valentino! ¡Chao Valen! ¡Chao Precioso! Tremenda voz Tremenda voz Tremenda voz Tremenda voz